Si yo pudiera volar, ahí estaría conmigo mujer Hoy me doy cuenta que no puedo vivir sin tu amor, novia mía, espérame Y ya que vienen y van, esperando mi regreso, no te preocupes que los daños pasarán Y volveré, y salveré, volveré Ayer me puse a llorar, cuando leía tu carta, mujer Y me decía cansado de esperar, cuando encuentro y no sé qué voy a hacer Espérame, porque yo volveré, tarde o temprano, ahí estaré Espérame, porque yo te quiero, porque me muero, porque no puedo vivir sin ti Espérame, porque yo te quiero, porque me muero, porque no puedo vivir sin ti Espérame, porque yo te quiero, porque no puedo vivir sin ti Tú sabes que acá listo, no se le puede grabar de frente, de lado, para que la señora no salga Sigue ahí, que va a caer preso, que va a caer mucho preso. Sube, 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 sube. Sigue ahí, que va a caer. Sigue ahí, que va a caer. Eso pasa, te lo mejor es familia. Sigue ahí, que va a caer. Regreso, mujer. No te preocupes que los años pasarán, y volveré, y sabré volveré. Ayer me puse a llorar, cuando leía tu carta, mujer. Y me decía cansada de esperar. Hoy me encuentro, y no sé, qué voy a hacer. Espérame, porque yo volveré. Tarde o temprano, ahí estaré. Espérame, porque yo te quiero, porque me muero, porque no puedo vivir sin ti. Espérame, porque yo te quiero, porque me muero, porque no puedo vivir sin ti. Espérame, porque yo te quiero, porque me muero, porque no puedo vivir sin ti. Mil gracias. Aplausos. 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 El público tan malo.